¡Gabir! 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 Por eso, como hacemos en todos los actos, venimos a renovar día a día nuestro compromiso. Nosotros venimos a dar una batalla desde el plano moral para la política. Concretamente, podemos decir que nosotros jamás vamos a subir un impuesto. Jamás vamos a crear un impuesto. Jamás vamos a violentar la libertad individual. Jamás vamos a ir contra la propiedad privada. Y eso, toda la casta política, no lo puede afirmar porque ellos han ido contra la vida, contra la libertad y contra la propiedad. ¡Gabir! 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 Pero además, también hay acciones concretas. Esta discusión, que parece abstracta en lo moral, es mucho más simple. Y todo lo vuelve... ¡Gabir! 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 ¡Gracias! Acá... ¿Mala que sí? Acá el doble. Y más, ahora hay más... Al haber más... ¡Gracias! Tengo tu foto cuando te... Afilaste hace dos años allá en Paz. ¡Ah, mirá! Cuando decí. ¿Te vas a dar una foto? Sí, claro. ¿Eso? 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 Que salgan ahí. Que los buenos ya han puesto. ¡Agárralo bien! ¡Está quedé un poquito más rápido! ¡Andale Javier! ¡Javier! ¡Vamos Javier! JTe những cârteln Namá! ¡Dale Javier! ¡Vamos Javier! ¡Que vean Javier! ¡Vamos Javier! Te quiero, te quiero. Grande Javi. Grande Javi. Te amo, Milen. ¡Vamos, Milen! ¡Vamos, Milen! ¡Vamos, Milen! ¿Qué haces, papá? ¿Estás bien? ¡Vamos, Milen! ¡Vamos, Milen! ¡Te amo, Milen! ¡Grande Javi! ¡Vive la vida! ¡Te amamos, Javier! ¡Te amamos, chicos! ¡Estás bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Peluca! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Bueno, a todos, ¿cómo están? Bien. Cada vez somos más. Y, aparte, ahora les demostramos en las urnas lo que éramos. Ellos pensaron que íbamos allá a las dos cifras. Se pensaron que íbamos a hacer un partido como los de izquierda. Que están ahí dando lástima. Y ahora nosotros, que estamos defendiendo las ciudades liberales, ya estamos hablando de ser la segunda fuerza en la ciudad de Bogotá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Ramiro! ¡No somos jóvenes, simplemente! Recibió una señora acá del barrio y dijo qué bueno que hayan venido acá. Esto está rompiendo generaciones, rompe cualquier tipo de... ¡Vamos! Ahora que estamos haciendo es apoyar un proyecto que tiene racionalidad, lógica, coherencia y sobre todo es un proyecto moral. Muchas gracias a todos por venir ¡Vamos Marra! Gracias a todos por acompañarnos hoy Gracias por votarnos Gracias por hacer que la Argentina que habían silenciado La Argentina que decían que no existía Empiece a aparecer y empiece a surgir Gracias a todos los que fiscalizaron ¡Vamos Marra! ¡Me queremos Vicky! Gracias a todos porque esto es parte de ustedes Esto no somos solamente Javier, Ramiro, Victoria, Rebeca Esto, Oscar, no somos solamente nosotros Esta es la Argentina que tiene algún día llegar al poder Para cambiar las cosas realmente ¡Vamos Marra! Y les quiero contar una anécdota que nos tiene que dar fuerza Para fiscalizar el 14 de noviembre Tres días después de las elecciones, caminando por la ciudad Una kirchnerista me empezó a putear literalmente en la calle Diciéndome, tuvimos que contarles los votos a ustedes Y un amigo del PL que iba conmigo le preguntó Sacamos muchos votos y la tipa nos dijo sí ¡Sacaron más de los que querían! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡La casa tiene miedo! La anécdota termina con la kirchnerista Puteándonos en la calle a los dos Pero además yo diciéndoles Gracias por cuidar los votos Y gracias por cuidar el ejercicio de la democracia No hace falta que los putemos No hace falta que les digamos nada más que Acá llegamos nosotros Este es el momento de la Argentina Este es el momento de la libertad Y vamos por un 14 de noviembre Donde superemos todos los... ¡Gol! ¡Vamos Vicky! ¡Vamos Vicky! ¡Almas libres! ¡Vamos Vicky! ¡Almas libres! ¡Almas libres que han logrado resistir estoicamente El avance contra la libertad por parte de la casta política! ¡Hola a todos! Deseo darles las gracias por habernos acompañado hoy y por cómo nos han acompañado durante las PASO. Hemos dado un verdadero batacazo. Bueno, recuerden que decían que no íbamos a poder pasar las PASO. Después dijeron que no íbamos a poder pasar a los votos en blanco. Después decían que con mucha suerte podíamos llegar a dañar el 5 y 6 por ciento. Y era prácticamente un milagro orillar el 10. ¡Aquí estamos! ¡Somos el 5 de enero! ¡Vivimos el batacazo! ¡No hay que darse un tiempo! Y no solo ese 14 por ciento es importante porque nos ha posicionado como la tercera fuerza de la capital federal. Sino que además, respecto a la otra opción liberal, que estaba patrocinada por el jefe de gobierno, también quedó en segundo lugar quedando a tres puntos abajo nuestro. Es decir, que aquellos que pedían esa interna fueron y utilizaron el aparato del Estado para tratar de ganarla. ¡Y aún así la perdieron! ¡Vamos! Sin embargo, más allá del logro de haber pasado el 10 por ciento, más allá de habernos impuesto por sobre la lista que corría con el caballo del comisario, la buena noticia es, uno de cada cuatro porteños ha elegido seguir las ideas de la libertad. Por ende, es el deseo de todos nosotros alcanzar en las próximas elecciones, aglutinar todo el votante liberal y dejar el tercer lugar aquí mismo. ¡Vamos! ¡Vamos, peluca! ¡Vamos, peluca! ¡Vamos, peluca! ¡Vamos, peluca! ¡Vamos, peluca! Es por eso que es tan importante que podamos juntarnos los liberales para que de una vez por todas empecemos a sacar a patadas en el culo no solo a kirchnerismo, sino a la casta política. La casa tiene miedo, la casa tiene miedo, tiene miedo, la casa tiene miedo. La casa tiene miedo, la casa tiene miedo, tiene miedo. Por eso es importante tomar conciencia de que los liberales tienen que venir y seguir a la única opción liberal que es la de la libertad avanza. ¿O acaso van a ir a votar a esa lista que de los 10 primeros lugares tienen 9 socialistas? ¡Vamos! Por eso es importante que tomemos conciencia que no solo estamos en condiciones de quedarnos con el segundo lugar que si no también estamos en condiciones de empezar a poner nervioso a Sombrilla Larreta y a Sombrilla Larreta. ¡Vamos! 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 Por eso, como hacemos en todos los actos, venimos a renovar día a día nuestro compromiso. Nosotros venimos a dar una batalla desde el plano moral para la política Concretamente, podemos decir que nosotros jamás vamos a subir un impuesto Jamás vamos a crear un impuesto ¡Vamos! 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 ¡Vamos a violentar la libertad de un impuesto! ¡Vamos! 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 ¡Viva la libertad! ¡Viva! 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 Pero además, también hay acciones concretas Esta discusión, que parece abstracta en lo moral es mucho más simple y todo lo vuelve blanco o negro! ¿Alguno de ustedes está a favor del robo? ¡No! ¿Alguno de ustedes está a favor de la corrupción? ¡No! ¿Alguno de ustedes está a favor de que los políticos nos roben 5 puntos del peso? ¡No! ¡No! ¡Canta política! ¡Escuchá bien claro! ¡Vamos a terminar con el Banco Central que nos roba 5 puntos del PBI a los argentinos de bien! ¡Viva! 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 aksa ¡Viva! 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 markán proyecto para pocos, que es un proyecto que no sirve para la gente. Les voy a contar, aquellos países que son más libres, son ocho veces más ricos que aquellos que son reprimidos. En aquellos países que son más libres, los que están peor de todos, no solo que están once veces mejor que el par en el país reprimido, sino que además tienen más del doble de ingresos que el 80% de la población del país reprimido. Y además tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Por ende, el modelo para salir de este quilombo, de esta miseria, ya está escrito en el himno nacional argentino cuando dice ¡Libertad! 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 ¡ ¿De qué se trata el liberalismo? Recitando la definición del máximo exponente. ¡El liberalismo destino en todos los tiempos! ¡Alberto Veneda! ¡El liberalismo es el proyecto restrito, el proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de coagresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! 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 ¡Bravo, Milón! ¡Sos mi Dios, mi Dios! ¡Vamos, Caribe! ¡Vamos, Caribe! ¡Vamos, Caribe! ¡Milón, gracias a vos, mi vieja! ¡Dejada, se asurda! ¡Gracias a vos, Javier! ¡Ven! ¡Javier, amigo! ¡Respeten y no pasen por encima, por favor! ¡Cuidado, cuidado, muchachos! ¡Que salgan tranquilos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a vos, Javier! ¡Te queremos! ¡Javier! ¡Uno, Luz! ¡Ven, Cucuy, vine! ¡Ven! ¡Gracias a vos, Javier! ¡Ven! ¡Ven! Ese fue Javier con ustedes, desde Plaza Larra Zaval. ¡Gracias!